Puedes ensamblar tu primera PC Gamer Hola, buenas tardes, bienvenido de Pech, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, buen día, ¿tienes una 3080 en 5 pesitos? Claro que sí Míralo hasta el Fine Y también me puedes dar una tarjeta madre para mi Ryzen Sí También me puedes dar un aire acondicionado para mi PC Gamer 10.4 Y me agregas 32 GB de RAM con mucho RGB 32 GB de RAM con mucho RGB También me das un telar de almacenamiento para el Free Fire Excelente elección, señor ¿Me puedes agregar un procesador mamalón, por favor? Está bien Y por último, ¿me agregas una fuente de poder genérica? Kaboom, sí, tengo Kaboom